Por años hemos venido culpando a las grasas por todo. Si quiero bajar de peso, entonces tengo que reducir las grasas. Si tengo granos o colesterol, triglicéridos altos, debo eliminar las grasas. Como si fueran siempre las malas de la película. Y olvidamos que el desarrollo de un buen cerebro, el hecho de que tengamos nuestros nervios funcionando correctamente, un balance en nuestras hormonas, la capacidad de poder absorber vitaminas como la A, la D, la E y la K, depende exclusivamente de la presencia de buena grasa en nuestra dieta. La familia de las grasas es la siguiente. Tenemos grasas saturadas y grasas insaturadas. No te preocupes por el nombre. Mira aquí la memotecnia. Saturado significa lleno. Por ello se llaman grasas saturadas porque están llenas de átomos de hidrógeno. En cambio las otras no tienen tantos átomos de hidrógeno. Y esto hace su estructura bioquímica diferente. Eso quiere decir que a la hora de verlas, su estructura también no es la misma. Una es sólida y la otra es líquida. Las grasas saturadas son más estables. Por lo tanto son muy buenas para usarlas como, por ejemplo, para freír alimentos. No se oxidan, son más resistentes al calor. ¿Dónde lo encontramos? En todo tipo de origen animal. En la leche, en el queso, en mantequilla, así como también en las carnes, en la grasa de los animales. Pero también podemos encontrarla en fuente de origen vegetal, como el aceite de coco y el aceite de palma. Las grasas insaturadas, estas aquí son mucho más beneficiosas porque tienen, como ustedes verán, dobles enlaces. Más enlaces, más beneficiosa es la grasa. Estas grasas son mono y poli. Mono significa uno y ya ven por qué. Y poli varios y también entienden por qué. Mono insaturada. Esta grasa está presente en el aceite de oliva, en los frutos secos, y su consumo debe ser el 20%. En cambio, poli más o menos se requiere de un 7%, pero aquí están aceites súper, súper esenciales como los omegas 3 y 6, los cuales tienen propiedades muy beneficiosas para nuestro cuerpo, como es la reducción del colesterol malo, aumento del bueno, reduce la inflamación, reduce los riesgos coronarios, reduce la presión arterial, entre otros. ¿Dónde encontramos a los omegas 3 y 6? En los pescados azules, como el salmón, la sardina, en las nueces, en las semillas y en los frutos secos. Checa nuestro video de frutos secos si quieres aprender más. Bien, el detalle es que hay una grasa más y ha sido creada por el hombre. Se llama la grasa trans. Porque han hecho una transformación. Ahorran, por ejemplo, el aceite vegetal y lo endurecen. Lo llenan de átomos de hidrógeno para hacerlo estable. Es decir, usan una grasa insaturada y la transforman en saturada. ¿Con el fin de qué? De mejorar la vida, prolongar la vida del producto, de las frituras. Lo usan muchas veces en restaurantes. Lo usan como manteca vegetal, en pastelerías, en helados, en cremas, en esas palomitas para microondas, etc. Esta grasa es realmente la tóxica. ¿Por qué? Porque está relacionado a riesgo cardiovascular, a infartos, a riesgo de diabetes, a arteriosclerosis, disminuyendo el colesterol bueno y generando una inflamación increíble en nuestro organismo. Las recomendaciones sobre el consumo de grasa trans deben ser nulos. Simplemente no deberíamos de consumirlo. Pero a veces es un poco complicado. Entonces no debería de pasar de 1 a 2 gramos máximo al día en una persona sana. Es decir, menos del 1%. El detalle aquí es que esta grasa muchas veces no aparece en las etiquetas nutricionales de los productos envasados. Como ven allí, ahí dice cero grasa trans. Pero a la hora de leer los ingredientes, encontramos esta palabrita que debes memorizarla sí o sí. Parcialmente hidrogenado. ¿Qué significa eso? Es lo mismo que decir grasa trans. La que no queremos. La que nos daña. Entonces, mucho ojito aquí. No es la cantidad de grasa que consumes el problema, sino el tipo de grasa que consumes. Sigamos aprendiendo copo a copo. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!